Muy buenas a todos, a todos que me estás viendo Que bien que hayamos llegado ya a esta ciudad también tan bonita Esta zona costera Y bueno, pues lo habíamos dejado en eso, lo habíamos conseguido Déjame hablar contigo Pues no hablo contigo ¿Qué hay aquí dentro? Faro Ah, este es el faro ya... ¿Ya estoy dentro del faro? Vale Vale, más que nada porque sé que aquí es donde tenemos que hacer la misión y tal Y aquí, bueno, pues es un sitio bueno para levear y tal Eh, bueno, tenemos cuatro medallas Eh, tenemos todas las vidas Y... Yo de verdad Yo creo que es porque me lo estoy tomando más en serio Pero es que lo juro que cuando he estado jugando Yo por mi cuenta también a... A esto en Harlock, en cualquier juego De... De físico que tenga, estar en la cama y estar jugando Y es que al cuarto gimnasio como estamos ahora A mí ya me habían matado dos o tres Así que bueno, pues... Oye, que siga así, ¿no? Que el juego es muy largo Este juego es muy largo O sea, es esta región O sea, pasarnos esta liga Y luego hay otra región con otra liga O sea, este juego es muy largo De todas formas, yo solo voy a traer De momento La primera parte Porque quiero traer más series de Pokémon Entonces no me quiero enroscar solo en una No quiero que me desustes un número Vamos, hombre Faltaría más Eh, bueno Tampoco es a qué nivel evolución este hombre Entonces... Eh... Me he liado, fue aquí Eh... nada Tenemos que encontrar A la líder del gimnasio Que está en este faro Y bueno Pues sin hacer spoilers Yo creo que Alguien no ha jugado este juego Pregunto O sea No a este específicamente Pero Al plata o al oro Que lo tengo por ahí También En formato físico O si no de la serie La serie de televisión Ha estado A mí me marcó Sobre todo La de la segunda generación ¿No? La de esta La de la región de Yoto Porque Yo me parece que en Telecinco no En Telecinco daba en la primera temporada ¿No? Dino en la primera temporada Pero luego la segunda No sale No... Me parece A mí me parece que no Yo la veía en verano La veía en mi pueblo En Extremadura Que cogíamos Canal Sur De Andalucía Y allí había pues El Club Mega 3 de Andalucía ¿No? Que era la banda Y me acuerdo Me acuerdo muchísimo Me acuerdo como si fuera ayer De estar viendo la De estar viendo esta serie De Pokémon allí Y bueno Que recuerdos Yo creo que también son cosas Que se van perdiendo con el tiempo Me resisto a las quemaduras Cambio de Pokémon Y saco a Eduard Mismo Contra un Growlithe Ataqueala y ataqueala Vale Ya está Vamos a curar No tengo para Para las quemaduras No tengo nada Nada No tengo nada para las quemaduras Ah que mal No tengo... Ah cura total Solo tengo una Pero es que si no Nos va a estar quitando Eso Que yo creo que La... Los recuerdos que se tienen De la infancia Que teníamos antiguamente Pues tampoco tienen por qué ser Los de ahora ¿No? Pero yo creo que A mí me ayudó mucho El tener pueblo A mí tener un pueblo A mí me ha ayudado mucho En mi desarrollo Cognitivo Motor ¿No? Y bueno ¿Qué pasa? ¿Por qué no me ha dejado subir más? ¿Por qué no me ha dejado subir más? No ¿No se puede subir más? No 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 se puede Me he metido por otro lado No El ascensor Ascensor Ah pues mira Me deja subir Ah joder Vale vale Ahora hay que pillar el ascensor Super poción Y No me deja entrar Pero ¿Por qué no me deja entrar? Ay que lío Bueno Vamos a Hacer Lo que es la misión Del pueblo Y ya está Bueno A ver que por aquí Vamos a inspeccionar un poquito esto ¿Has ido a canto alguna vez? Sigue así He ido a canto alguna vez No ha sido mi primer juego de Pokémon El rojo y azul no fue mi primer juego Desgraciadamente ¿No? Porque Las El poder adquisitivo de De la época Era el que era Mis padres Le podían permitir Perfectamente Comprarme una Gameboy Y una Y un Pokémon Pero en casa No se ha estirado nunca Eso de los videojuegos Ha sido algo siempre como de Pues si te portas bien Juegas un rato Y luego me decían Que estaba viciado Posiblemente los tuviera Porque no tenían ningún control Ni nada Pero No Yo no No he tenido Yo en mi primera Consola De Portátil Fue una Gameboy Advance Y El primer juego de Pokémon Fue Pokémon Ruby Yo no he tenido nunca Ni el azul No tuve Ahora si lo es Tengo Pokémon azul Tengo Pokémon rojo Que me lo pillé Claro Estas cosas las compré de segunda mano Y me lo pillé de segunda mano Pico afilado Me han dado Vale Y me lo pillé de segunda mano Pokémon rojo Y Pokémon azul Me lo regaló mi novia en navidades En reyes Con la Gameboy Color La morada La tengo ahí Madre mía Es que cuando no tienes familia Que te regale estas cosas Y tú no tienes dinero Para comprártelas ¿Quién te lo va a regalarlas? Pues Pues si tienes la suerte De tener una novia Como la mía Pues lo regala a ella Si no Pues no Este es un Krabi Por un Voltor No Y aunque lo tuviera Tampoco creo que lo cambiaría No, no, no Tengo que ir Tengo que ir al faro Me han cambiado Las escaleras Por aquí No, tengo que ir al faro Es en el faro Antiguamente había un poco Iluminada Vale Este faro No sé qué Chico, no sé Es que no me dejáis Por ningún otro lado Solo hay estas cosas aquí A ver No, 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 no ¿Ves? ¿Por qué no me deja? Tengo que Tiene que haber Tengo que coger Esas escaleras ahí Pero es que Por aquí no Tengo ningún sitio Por donde ir Chico, qué cosa más rara No, no, no Otra vez no No se puede ir Yo creo que todavía No se puede ir Eh Sala de la gampana Eh Eh, nada Voy a hacer un pequeño corte aquí Y miro a ver por donde se va Porque no me acuerdo Pues mira La verdad que soy un poco manco ¿No? Porque tampoco tengo muchas ganas de pensar Debe de ser por eso Debe de ser por eso, ¿no? Que no tengo muchas ganas de pensar Entonces Pues bueno, pues lo vamos a dejar aquí Como si no hubiera pasado nada, ¿no? Anda Si por aquí se puede ir A ver Ah, pues fíjate Y que me caigo Claro Es que esto Está solo a nivel de los más ¿Cuál me lo hago raro? A nivel de los más Especializados, ¿no? En la materia Nada, vamos a seguir Vamos a ver si recuperamos Un poquito el El ritmo Y nada Otro Krabby Un golpe cabeza Pues sí Hay que incrementar un poco La dificultad del juego Cuando salió Pokémon Sol y Pokémon Luna Yo era de los que quería Un modo difícil Yo a partir de El juego Si me lo juego la primera vez Es para jugármelo en En un modo Normal Y sencillo, ¿no? Bueno, sencillo Depende del juego Pero bueno Sin modo normal Pero una vez me lo pase Y si el juego me gusta realmente ¡Qué sensación más rara, ¿no? Me ha matado a Margarito ¡Oh, chaval! ¡Qué palo! ¿Y ahora qué hago? Y encima yo voy y cojo El que menos vida tiene Si es que De verdad Bueno, pues mira La primera Si antes lo digo Pues la primera muerte del canal, ¿no? Pues tengo ahora mismo Las previsiones que tenía en mi cabeza Se me han ido al traste Se me han ido al traste Que me he quedado sin Pokémon Eléctrico Y en este juego No hay más Pokémon Eléctricos Decentes No me lo esperaba No me lo esperaba Y encima sé que ha sido Por tontería mía Ha sido por tontería mía Machop Confusión 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 fue El que El que inventó la confusión No sé Y dije ¿Por qué? ¿Pero por qué? En mis previsiones No entraba Que muriese tan pronto alguien Aunque llevamos cuatro medallas ¿Eh? Que me has abierto la puerta Y que ¿Podrías ir a buscar la medicina por mí? Claro que sí, guapi Pues no vamos la mitad del juego Pues muy mal Muy mal La verdad que muy mal Bueno Pues ya está Vamos a dejarlo aquí Porque Vamos a dejarlo aquí Que sí, ahora voy Ahora Bueno Intentaré subir el vídeo Lo más rápido que pueda Y nada Pues eso Me quedo un poco así Porque no me lo esperaba Voy a llorar un rato Ahora hasta el siguiente vídeo Que voy a grabar Así que nada Pues un saludo Nos vemos Y Y bueno Pues Luto ¿No? Por Por este Gran Pokémon Mejor persona En fin Nos vemos